Muy bien, sean todos bienvenidos, gracias por sintonizarnos, estamos aquí en vivo nuevamente leyendo el libro de los Salmos, un libro hermoso, escrito por diferentes autores entre ellos Moisés, el rey David, tenemos a Asaf y el día de hoy estamos leyendo un cántico de David en el Salmo 65 estaremos leyendo los versículos del 4 al 8 así que ponga atención, abrazo Biblia y mi bella esposa le irá estos versículos así que ponga atención y vamos a disfrutar la palabra del Señor Gracias por estarnos sintonizando, vamos a estar hoy meditando en el Salmo 65 Dios le bendiga y la palabra de Dios dice Bienaventurado el que tú escogieras y atrajeras a ti para que habites en tus átridos seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo con tremendas cosas nos responderás tú en justicia Oh Dios de nuestra salvación y esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar tú el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía el que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde Amén queremos ser breves y queremos fetizar algunos puntos nada más leíamos el versículo que iniciábamos el versículo 4 Bienaventurado el que tú escogieras y atrajeras a ti así que si usted está leyendo, escuchando este mensaje usted es bienaventurado porque el Señor le ha atraído hacia él así que llámese dichoso, dichosa porque usted ha sido atraído usted es bienaventurado, bienaventurada por eso y leemos bueno, versículo 7 el que sosiega el estruendo de los mares y aquí habla del poder de Dios y queremos terminar en este versículo hermoso por tanto los habitantes de la tierra de las fines de la tierra temen tus maravillas tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde así que si usted está alegre el día de hoy eso es por la misericordia del Señor Él es el que le da alegría Él es el que le da gozo Él es el que le da a usted la bendición de poder respirar este día así que alabamos al Señor por eso, porque usted se puede alegrar al Dios en la salida de la mañana recuerda mañana cuando se levante alegrarse en Dios porque Dios es el que hace alegrar las salidas de la mañana y de la tarde que Dios le bendiga Él es el que le da a usted Él es el que le da a usted Él es el que le da a usted